Argentina formará parte del Grupo F del Mundial y sus rivales serán Bosnia, Irán y Nigeria. El entrenador albiceleste aseguró que no estamos en el Grupo de la Muerte ni tenemos viajes largos. El vicecanciller argentino entregó a la Embajada de Estados Unidos documentos que avalan la reducción drástica de la desigualdad en el país. Además le transmitió el agradecimiento por el respaldo norteamericano al principio de inmunidad soberana. Jorge Capitanich trabaja con los gobernadores para garantizar la paz social y ratificó el envío de 2.000 gendarmes a Córdoba. El jefe de gabinete dio por superada la tensión en La Rioja tras un reclamo de la policía por un aumento salarial. Julio De Vido calificó como exitosa la primera parte de la gira por Rusia y China para atraer inversores para obras de infraestructura. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, afirmó que tendrá un diálogo abierto con todos los actores e instituciones del sector. Con canciones, bailes, lágrimas y plegarias, Sudáfrica comenzó su despedida de nueve días al líder Nelson Mandela. Andrea del Boca regresará el lunes próximo a la televisión pública con la ficción Esa Mujer. Dancing Mood festeja sus 14 años con un ciclo de conciertos todos los jueves de diciembre y enero en el Conex.